Ojo señores, esta propiedad que les voy a mostrar el día de hoy, tenemos una hectárea para la venta. ¿En dónde está ubicada? En la ciudad de Yopalca, Sanare. ¿En dónde estoy ubicado? Estoy ubicado en la vía que sale del centro de la marginal de la selva y que conduce hacia la vía turística que conocen aquí como el mirador de la Virgen de Manare. Una hectárea de tierra. Y escuchen muy bien y quiero que me presten de verdad mucha atención porque esta es una muy buena oportunidad. Esta hectárea de tierra tiene escritura, relativamente es toda plana. Está a 700 metros de la vía nacional de allí. Ahorita, escuchen muy bien, les voy a dejar el recorrido completo. Y a 300 metros está el Hospital Regional de la Orinoquía. ¿Qué les quiero mostrar acá entonces? ¿Qué les tengo para ofrecerles en venta? Hoy una finca, perdón, una hectárea, una finca, ya estoy acostumbrado al término de las fincas. Una propiedad, una hectárea. Una hectárea, señores, que aquí ustedes pueden aprovechar para que ustedes organicen su casa, qué sé yo. Aquí antes funcionaba inclusive un gimnasio. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que esta es una vía que por las mañanas y por las tardes suben muchas personas a hacer ejercicio allí al Monumento de la Virgen. Entonces ese es un punto muy estratégico. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Aquí, por este costado, rodea la hectárea de tierra o ese lindero, un caño. Y aquí es la vía pavimentada. Colindan aproximadamente como unos 100 metros con esta vía pavimentada. Y aquí coge un pedacito de mata, que es muy poquito, y se extiende hasta allí al fondo a lo que es un alambrado. Entonces ahí tienen, señores. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacerles entender? Y ojo con esto, que es una hectárea que está prácticamente urbana. De este caño para allá hay lotes donde hay casas campestes, hay casas muy bonitas, ¿sí? Entonces esto es una propiedad prácticamente urbana. Sencillamente es para aquella persona que quiere vivir aquí prácticamente dentro del pueblo, en una hectárea de tierra. Súper genial, súper, súper genial. Entonces, observen ustedes una hectárea de tierra que tienen para disponer. Vea, por allá hay casas, allá pasando el caño hay casas. Ahí pronto se van a escuchar como el ruido. Entonces, ahí está la hectárea de tierra. Miren las distancias, observen las distancias que les voy a mostrar a continuación. La distancia que hay del hospital y la distancia que hay allí a la marginal de la selva. Observen entonces a cuántos metros, escasos metros, 300 metros. Observen a los escasos 300 metros que está el hospital regional de la Orinoquía. Observen ustedes la pequeñísima distancia que hay nomás. A tan solo 300 metros encuentran ustedes el hospital regional de la Orinoquía. También detrás de este hospital hay conjuntos residenciales. Hacia allí también tenemos lo que son casas campestres, lotes. Un simple lote vale mucho dinero ahí. Entonces, observen la excelente ubicación que tiene. Ahora observen muy bien esta otra distancia que les voy a mostrar. La vía nacional, el centro de Yopal, a cuánto está de esta hectárea. Entonces, observen muy bien. Aquí a tan solo 700 metros del área urbana de Yopal, de la vía nacional, está la hectárea de tierra. Observen con esta vista aérea la hectárea de tierra y la ubicación muy buena. Es una ubicación muy privilegiada. Primero porque su entorno es naturaleza, árboles. Ahora les enfoco lo que es la subida al cerro, al sitio turístico que se llama la Virgen de Manare. También les voy a enfocar lo que es la mínima distancia que ya les mostré, que hay entre la parte urbana de Yopal, el hospital. Y que recuerden que detrás de este video, prácticamente como las espaldas de este video, está lo que es la división del ejército. La ubicación es muy buena. Cabe resaltar, cabe mencionar lo que realmente la ubicación es muy buena. Una hectárea, a consideración ahí, para que ustedes lo tengan en cuenta, señores. Una hectárea prácticamente urbana. Entonces, como se pudieron dar cuenta, miren las distancias tan cortas que hay, porque realmente quiero que alguien que de verdad esté muy animado se quede con este hectárea de tierra. ¿Cuánto vale? Ojo a esto. Vale 290 millones de pesos. Que si se escucha la propuesta, sí, se podría escuchar la propuesta, pero únicamente plata en efectivo. Que si tiene escritura, sí tiene escritura. Entonces, ahí está, señores. Las personas que estén interesadas, mi número les va a aparecer ahí en la pantalla. Me escriben al WhatsApp, me dicen, Carlos, regálenme la información que está, la información de la hectárea de tierra que vendes ahí cerca al hospital. Mire, hay algo que yo no les he dicho. Y es que aquí al frente, donde estoy enfocando, queda la división del ejército. No es un batallón, es una división del ejército. No lo quería mencionar, pues, porque yo respeto mucho el tema de la seguridad. Pero es bueno mencionarlo, como para que digan, no, pero es que es solo montaña. No, mire, ahí al frente tenemos el batallón. Sino que no quiero enfocar hacia allá ni nada de eso, porque no quiero comprometer la seguridad de ellos ni la mía. Entonces, señores, el que está interesado, ahí está mi WhatsApp. Compartan el video, dejen el buen me gusta y sobre todo, sigan esta página. Sigan el canal, porque ustedes aquí van a poder ver muchas fincas que salen disponibles para la venta. Así que, sigan esta página, este canal.